Pues muy buenas tardes mi gente, muy buenas tardes, miren. Apenas, apenas barrió mi pestañuda, miren, el día de ayer. Y miren, no, antier, barrió antier, miren. Y miren, cómo está el patio de nuevo, eh. Ven. Vean cuánta basura. Nos quiere llover. Miren qué bonito está el cielo. Nos quiere llover, mis chuladas. Mi jardín de Doña Lecha. Miren, miren cómo, ay, cuánta basura otra vez hay. A ver si quiero venirme a barrer. Mari. Otra vez, porque viene basura de... Más que nada, los cueramos, ven, para acá el caminito. ¿Cómo está? Híjole. Para acá salen nubes más negras, miren. Para allá. Hasta va a ser como un... No, no es arcoiris. Cuánta basura. Ni modo. Ni modo. Pestañuda, barré de nuevo. Se está sacudiendo, la pobrecita de los cuerpos. Te esperamos. Abril. 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 Ven, hija. Miren, 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 miren. Acá. Guarda el tránsula, Samia, mami, que está allá. Por favor. Esa, hija. Ponla en el perfil. Samia, de una calabacita que trajo Doña Nelly. Y ahí las puse a secar. Aguá, chica. Ay, quién es, a mi prima. Miren, es que la que vamos a poner a barrer esa es la prima, miren, aquí está. Vengo apenas de lavar los baños, imagínate. No, pero ahorita no acabo de barrer. No, pero no vas a barrer ahorita, no. Otro día. Me entró, me entró este harta basura en los locos. Sí, pues. Me acercó el aire, así el aire, así la hay nada. Sí, pues, mi chula, ¿eh? ¿Cómo está? Mira, ahí apenas barrió María y ella. No, ahorita va a haber basura. Yo dije, quiere llover, quiere llover. Pues, bueno, mis chuladas, muy buenos días, buenos días. Les digo buenos días porque ya pasó la tarde, ¿verdad? Que me dijo que quería llover y no llovió, no llovió. Nada más y muchísima basura, mucha basura. ¿Cómo están? En este hermoso y bendito jueves, ¿verdad? Jueves parece que es jueves hoy. Espero que muy bien. Ya que yo, pues, tengo bastante que hacer. Tengo bastante que hacer. Mi yoni no está, se fue a trabajar. Se fue a las seis de la mañana a trabajar y no es porque yo lo haya mandado. Por ahí le dijo, este, mi nieto que dicen que ya le está viendo trabajar a cortar pasto llanero. No sé cuánto conocerán pasto llanero. Ese pasto lo cortan y lo ponen como a secar, digo yo, como las piñas de ajonjolí. Y ya después lo sacuden en un mailo grandote. Y ahí toda esa semilla es la que se va a vender. Pero él fue a ayudarle a otro muchacho. Entonces, ahora sí, él fue a ayudarle a cualquier página al muchacho, lo que sea, no sé cuánto le va a ir a dar. Le digo, ándale, pues, vete, hijo. Vete. Pero salió de él que él me dijo que lo dejara ir, ¿verdad? Para que no haya más entendidos que digan. Ay, no quiero ir a trabajar tan chiquito que no se entiende. No, le tiene que enseñar ya. Le tiene que enseñar. Después, quiero ver lo que salió de él que lo dejara ir. Entonces, digo, de toda esa ventolera que se hizo, mi gente. Ay, tengo aquí la casa tan sucia, tan fea de basura. Pero voy a hacer lucha yo de barrer. Voy a hacer lucha y voy a hacer como una hora y media para terminar de barrer, yo pienso. Pero yo le voy a echar ganas porque está muy feo. Está muy feo y pues, para hacerme un taquito a ver qué es lo que... Me cocino, tengo ganas de un chile de cebolla. Voy a hacer nada más para mí, un poquito. Y ya cuando yo ni venga, pues le voy a hacer unos frijolitos con huevo. ¿Verdad? Entonces, pues vamos a trabajar y les voy a enseñar cuánta vacía. Miren. ¿Cómo está la casa de basuroso, miren? Pura florecita de cueramo. No, el patio ni se diga, ya se lo mostré ahí. Miren. Miren nada más. Quería terminar mi servilleta y creo que nunca la voy a terminar. Pero sí, ya me falta poquito. Miren. Ya está bien sucia, pero pues ahí se va a lavar. Ya me falta nada más. Eso poquito para terminar el mono y ya. Ahora sí, ya está terminada toda. Pero quiero barrer. Miren cómo está. Después les voy a compartir y voy a barrer yo. Yo voy a barrer, les digo. Porque pues la pestañita esa va a llevar almuerzo a la escuela. Y pues de aquí a que llegue. ¿Verdad? Bien. Un montón de basura aquí hay. Pero les digo, puras hojitas de cueramo. Te voy a poner a limpiar aquí la mesa. Miren, vean, miren. En la pila también hay harta basura. Cuánta basura hay. Pero pues vamos a ver si podemos. Si podemos este, limpiar aquí. Pues empecemos, mi gente, a barrer. Dice Johnny, madre, dice este. Le habla ni que a Laura que le venga a barrer. Le digo, no, papá, yo voy a barrer aquí. Poco a poquito, le digo. Poco a poquito yo voy a barrer. Y pues sí. Sí. Tal vez no lo voy a hacer igual que no hacen las demás, pero. Miren con qué todo estoy barriendo, vean. Es que hay que echarle ganas. Mucha basura, mucha, mucha. Es que la piel dicha va a barrer aquí, va a barrer aquí. Tal vez trapear no, pero a ver si voy a acabar de barrer. Poco a poquito, poco a poquito. Y pues sí. Y pues sí. Bueno, este lado ya lo acabé, según yo, eh. Ahora voy para otro lado. Mi pareja ya barrí, eh. Voy por pedacitos, yo estoy bien agitada. Me canso, como que me tuerzo de mi lomo, de mi espalda. Pero con el contrario, moví la cama. Vamos a seguir, vamos a seguir. Tú puedes, licha, tú puedes. Ahora voy de este lado. Ahora voy de este lado. Como de que la tía licha no va a poder. Millón se quedó con conguaja de mí, que yo me iba a llevar a barrer. Yo voy a barrer. No se te preocupa. No hablo casi, mi chulado, que no me van a escuchar. Ando hasta acá. No hablo casi, mi chulado, que no me van a escuchar. Miren, miren. La tía licha va abriendo. A ver, platíquenme, mis chuladas. ¿Qué tal les pareció la... El karaoke del domingo, para las que lo miraron. Aunque hayan dicho que fuimos, éramos unas coyotas. Parecieron unas coyotas, pero felices. Contentas, contentas nosotros, felices. Felices, no amargadas. Y pues eso es lo que me despreza mucho a mí. Esa es la cantada. Me encanta, la verdad a mí. Me encanta y pues... Estuvimos cantando ahí con... Mi tullina Lorena, con la pestañuda. Ay, estoy bien cansada. Lo que me da miedo torcer, ¿no? Les digo no muy bien, pero ahí la llevo, ahí la llevo. Nos pusieron las coyotas. Las coyotas, pero felices. Muy felices, la verdad. Las pasamos súper, súper bien. Muy bien. Ahí te doy la cara, espérenme, espérenme, espérenme. Ay, Jesús. Ahí la llevo, ahí la llevo. Tú puedes, lisa, tú puedes. Mostrar lo que uno hace, ¿verdad? No decir uno, hice esto, pero no lo... Nunca lo miraron. Entonces... A trabajar. No voy ni a la mitad, mi chulaz, ni a la mitad. No, hombre, me falta. Me falta un montón. Pero no llevo prisa. Pero tengo que hacerme almorzar. Porque le digo que mi Johnny no está. Se fue a trabajar. Opa, poco, 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 poco. Y luego... No, no, no. No, no, no. No, no. Eso... No, no. Sí, sí. y miren esa escoba solamente para el patio, verdad pero yo la siento más no está tan pesada como la otra pues estoy barriendo con esta ojalá no haya viento y me arrete la basura otra vez va a ser reembalde todo lo que estoy haciendo pues a ver llame como va quedando ya para allá también ya va a abrir el otro lado yo estoy bien cansada bien agitada pues ahí les sigo compartiendo mis chulas, voy a seguir barriendo porque si hace vientecito me va a volar toda la basura para acá pura basurita y va a ser reembalde mi trabajo entonces seguimos bueno mis chulas pues seguimos todavía no termino ya me hice el roca ya no sé ni qué seguir haciendo la verdad voy a seguir con esta basura porque ya ya me cansé la verdad pero ya estoy más para allá que para acá les digo que al ver no le haga igual que que los que están buenos de sus pies pero ya ni se lo estoy haciendo porque no me gusta ver la basura verdad ay pero ya no viene bien agitada falta la cocina todavía como le hace para levantar esa mesa la pongo para que no se metan los perros ahí como le hace para levantarla ¿creen que pueda mis chuladas? déjenme 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 acá yo pienso no voy a poder levantar esa mesa qué voy a hacer qué voy a hacer voy como los cangrejos para atrás y para atrás ya me dolieron mis deditos vamos a ver si la puedo levantar si no pues ahí se va a quedar a ver si puedo no les aseguro nada si puedo levantarla ay no está muy pesada ay no está muy pesadísima no puedo no puedo eso va a quedar ahí se va a quedar no pude está muy pesada mi chulada mucho muy pesada no voy a hacer lo que no pueda ya está muy pesadísima la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad y Ahí quedó. Pues luego les he compartido, si no las voy a aburrir por mi plática, y barrer de querido, querido, la voy a aburrir. Mejor, ahorita les comparto. Pues listo, mis chulandinas. ¿Ve cómo me quedó? Me hice como una hora veinticinco minutos para terminar. Ay, me salió harto mi brazo, como le digo que nada más es una mano casi la que movilizo para que sea, ¿verdad? Califíquenme, califíquenme. Califíquenme del 10 al 20, 30, 40, 50. Miren. Claro que no me quedó igual que cuando se lo hacen va a venir la pestañita. a trapear. Ahí tengo mi virgencita, ahí le puse otra veladora. Avergadorcita. Nada más que una noche la bajo para abajo, para el suelo, porque los gatos me dan miedo que que la que la tumben la veladora y me quemen todo ahí. ¿Ven? Ahí está mi virgencita. Les digo, tal vez no lo hice. No lo hice bien, pero millones fue con congoja de mí. Madre y se digan a mi tía Laura que venga a este a barrerle. No, papá, cómo va a venir nada más a eso. Y pues, ay, poco a poco le digo. Estoy bien cansada. Y a mí también, mi servilleta, mía. Y ahora sí, de bordar ya nada. Voy a poner a a tejer ya, porque tengo varias servilletas de ahí. Miren cómo me quedó mi moñito. La voy a poner a remojar porque está bien sucia. Sucia, sucia. Y pues, entonces, ya me dio hambre. Es decirte que haciendo que se ve hambre, me voy a poner a cocer unas camaguas que mi hermanita me mandó. Y tengo ganas de un chile de cebolla. Y eso me voy a hacer. No, la cocina estaba también bien sucia, mi chulazo. Bien sucia. Entonces, pues, ahorita les sigo compartiendo. Voy a a poder me cocer mis camagas con el chile de cebollita. Miren, mi chulada, ya vi, ¿no? Que sí es cierto que cuando uno trabaja le da hambre temprano. Ay, no digo que mi corazón sentía que se me salía, de verdad. Ay, andaba bien agitada pero hasta que terminé de barrerle. Yo no lo hice igual, pero y ya, ya me dio hambre. Entonces, ahorita soy apenitas voy a... Miren, no es mucha sale porque entonces se va a deshacer. Ahí está. Mis camaguas. Ahorita voy a usar los chiles para hacer mis chiles de cebolla. ¿Quién digo que la tía Licha no va a comer porque está sola? Sí, voy a comer. Primeramente, mi Dios. ¿Quién sabe mi Yoni? Sí, le echarían tacos para que almorzara. Seguro le iban a dar de almorzar. Entonces, este... Ya para la comida a ver qué le preparo a él. Entonces, ahí mi gente les sigo compartiendo. Les voy a contar que se andaban quedando otra vez sin la tía Licha. Otra vez la misma historia de que la canción me andaba ahogando. Ahorita les cuento, perdónme poquito. Pues les digo, ya estoy gociendo mis camagutas para almorzar y esos son todos los chiles que voy a hacer. Porque pues mi Yoni no le gusta. No le... No le gusta chile de cebolla. Dice que no lleva pollo. Pero estoy viendo que son muchos chiles picosos y lo voy a quitar mejor. Porque después mi Yoni me lo voy a poder comer. Ahí está. Pues les voy a dar una asadita en comal. Ya tengo harta hambre y que me siento hasta temblorosa. Temblorosa. Mucha hambre que tengo. Y pues voy a hacer poquito chile. Nada más para mí. Le voy a poner una cebolla. Una cebolla para que esté sabrosa. Ay, Dios Dios santo. Luego les platico, mis chuladas, no se me olvide platicarles que ya me andaba muriendo. pero gracias a Dios que aquí estaba la pestañita y hay hartos niños aquí. Se espantaron. No, se espantaron. Y todavía me espanté había que ver. Así es como voy a a dar una pasadita a todos mis chiritos para ponerlos a remojar. Doña Félix, hágale un chilito de cebolla a Don Adán. Muy rico, muy rico. ¿Quién no sabe de estas ricuras? Esto no es pobre. Ya le dije que para mí ninguna comida es pobre, gracias a Dios. Ninguna comida es pobre para mí. Digo, ¿qué voy a hacer? Pues yo ni tenía ganas de espagueti, ¿verdad? Pero pues se fue a trabajar el muchacho, vamos a ver. Le dije, llévate cachucha, papá, porque el sol está muy caliente en la cabeza. No, llevo un suéter que tiene cachucha, tiene gorrito. Le dije, vas a andar por allá donde se le pega esas, hay un bosquecito que le dicen mala mujer, otro que le dicen setas. Y se te va a pegar bien feo, voy a echar a perder ese suéter. No me hizo caso, no se llevó nada de cachucha. Vean, vean, vean mi choclada, vean. Aquí ya tengo mis chiles ya lavaditos, remojaditos. Y aquí está la cebolla, una cebolla la voy a poner ahí. Este, que no lo haya, que no hay, que no haya hecho ese de chilito, de verdad no sabe lo que se están perdiendo. Muy sabroso. Pura cebollita, pura cebollita. Dirán, pero sin carne, como dice Yoni. Ay, pero está bien sabroso. Ya estoy chillando, ya estoy mirando los ojos. Está muy fuerte cebolla. Y puro ajo le voy a poner al chile, puro ajo. Mira, aquí está mi manteca calientita. Y le voy a poner la cebolla, una cebollita, eh. Una cebollita, vamos a ver que le suene bien sazonadita. Verán que rico va a comer la tía Licha. Solita, pero con hambre, Ya las, las camagüas ya están cocidas, me parece. Ya está el chile colado. Y vamos a ver acá. Ahí está mi chula Arbina de Guzmán, Olga Cortina, ya mi chula Estelio Secundino, vean. A todas mis chuladas, que rico voy a comer la tía Licha ahí. Ahí está. Vamos a ver que se ponga bien sazonadita. Pues miren, ya cómo queda mi cebollita. Se me andaba chamuscando. Pero así quedó mi chirito de cebolla. Yo ya voy a comer, tengo mucha hambre, van a ser las 12 del día. Y yo sí me voy a echar cebollita. Ahí va la carne ya desmenuzadita. Pues les digo, no está millón y yo solita voy a echar taquito. Así quedó mi chile de cebolla. Ya me serví, ya tengo ya mi plato de conejotes. Y pues vámonos vamos a almorzar. Bueno, ya estoy aquí en la mesa. Vamos a almorzar mis chuladas con chito de cebolla. Nada más tomo agüitas. Ya tengo mi vasito de agua listo aquí por si me llevo a ahogar. Ya me da miedo, créanmelo, me da mucho miedo. Ahorita de acá de almorzar les cuento qué me andaba pasando. Pues que me andaba petateando nada más y ya. Pero ahorita les sigo contando, eh. provechito para los que estén comiendo ahora que vean este videíto, qué ricura. Les recomiendo, hagan este chidito de cebolla. Muy rico. Pues, bueno mi gente, seguimos, ya terminé de mí que hacer, ya almorcé, ya estoy aquí adentro en este cuarto, me metí aquí para terminar este videíto porque está fresquecito. Fíjense, no te hayas prendido nada, eh. Nada. Ay, ando cansada, me dolió aquí, miren. No es que cuando barré el hacía así, ay, me duele todo esto y que así. Me duele aquí, me duele aquí, lo mío que de mi mano. Pues yo no, a la cuenta yo, pues yo no hago qué hacer, ¿verdad? Este, de barrer, de barrer mis chuladas. Y como les iba contando, pues les voy a contar de ese día que me andaba ahogando. Hace como cuatro días, como cuatro días, ah, pues cuando guisales huilotas, cuando guisales huilotas, pues me sobró comidita y ya a la hora de la comida que fue en la tarde, aquí estaba mi nieto Cristian. Y le digo, papá, ¿quieres comer? Dice, ajá. Entonces, que le sirvo a, a Johnny, Cristian y yo, ¿verdad? Dos cajas de huilotas cada quien. Y este guache, come como rico parece, mi hijo. A suerte tú, que sale parecido a su padre. Le come poquito, si es una pierna, te quita poquita carne y la deja ahí con alta carne. Le guache, chúpa, le viene el huesito, mi hijo. Ajá, dale comer a los gatos. Y que le trae para acá, trae para acá. Y este, y tenía todavía pedazo de pechuguita de la huilota. De bueno, papá tan cara que está la huilota, mi hijo, y tú la vas a tirar tan sabosa. Dámela para acá y le voy a chupar el huesito. Y pues mi chulave estaba chupando el huesito cuando en eso, este, su marito de Cristian, Eric, como que fue al agua pero se estaba llenando el vaso y no se lo tomaba, ¿verdad? Y le digo, échate poquita, yo quisiera decir que se echara poquita que no la fuera a tirar cuando se me sube el chile. Entonces ahora sí ya ni para fuera ni para adentro, sé para Dios. ¿Acaso es que todos estaban acá? Estaba la pestañuda con, estaba su hijo aquí de la pestañuda de los hermanitos de Cristian. Estaban jugando, este, lotería ahí con Johnny. Y yo estaba sola a comer, me quedé sabiendo mi huesito. Y, este, y cuando se me subió y que corro al lavadero y, y ahí no aguantaba yo y tomé agua y nada. En eso se arrima, este, la pestañura que, que se le daba una naranja y entonces yo dije que, dice señas que, que no podía respirar, que no podía respirar mis chuladas y que me echaran pues aire y que les salga rápido ahí a todos los niños y vengan a echarle ahí a, a, este, a dichos, está ahogando. Dice ella que me puse bien pálida, pálida, pálida. Y todos me estaban echando ahí con las, esas cartas de la lotería y con un plato. Dice, dice Mari, güey, me espantaste, bien pálida, pálida. Y ya le empecé a contar que pues se me subió el chile, se me subió el chile. Y para uno, para ahogarse, mi gente, con un poquito de agua, con, con lo que sea, ¿verdad? No necesitaba uno ir al río para morirse de ahogado. Pues bueno, mi chula, así que vamos a pedir este videíto. Todavía no llega mi Johnny, ya va a ser algo de la tarde, todavía no llega. Este, les digo, ay, pues, ahí quedó algo, es algo. Barrillo dijo, la pestaña que yo venía a trapear, pues no ha venido. Y este, y pues, ahí está, y les compartí, pues no todo mi día, ¿verdad? Porque no es todo mi día, es medio día, pero ahí se los compartí, ya ando toda dolorida, pero bueno, ni modo. Así fue como me quedo de barridito. Y pues que pasen una, un feliz jueves. Feliz jueves, y bendiciones para grandes historias. Cuídenselas, quiero, les mando un fuerte abrazo. Y lluvia de bendiciones.